A 8 rounds, división superpluma, menos de 59.40 kilogramos Rafael León Perales ante Daniel El Flash López Chucho López, tu tocayo de apellido, ¿no es tu primo? Mi sobrino tal vez Sí, una batalla que se antoja tremenda también de knockout Con que estarán frente a frente, pues dos tremendos peleadores, dos aporreadores La verdad es que tienen el poder en los puños Ahí está haciendo su arribo al cuadrilátero Rafael León Perales Un joven de Tlalnepantla, del Estado de México 17 victorias, 7 de ellas por knockout Solamente una derrota y un empate Ante Daniel El Flash López, que tiene 4 victorias, 2 de ellas por knockout 8 derrotas, un récord perdedor para el Flash López Y un empate de la Ciudad de México Ahí está, haciendo su arribo al cuadrilátero El León Perales con vestimenta color blanco También su oponente con un calzoncillo blanco Plata Ajá, plata blanco Plata, ¿verdad? Con vivos en azul La verdad Señoras y señores Ha llegado el evento preestelar Miura Boxing Bell Rings Promotions Con el apoyo de Ibis Hotels y la Barca Embutidos Traemos a ustedes esta contienda a 8 rounds En la división de peso ligero En la esquina azul Con 4 victorias, 2 de ellas por knockout 8 derrotas y un empate Pura Ciudad de México Daniel El Flash López Y desde la esquina roca 17 peleas ganadas 7 por la vía del cloroformo Una rota y un empate Puro Tlalnepantla Estado de México Rafael El León Perales Referee para esa contienda Rafael Saldaña El Internacional Bueno pues ahí van a posar para la foto del recuerdo Y vamos a escuchar por supuesto también las últimas indicaciones del referee Rafael Saldaña Ahí posando para los compañeros de la lente Hay que hacer una pelea limpia Que sea la mejor pelea de la noche Tengan mucho cuidado No entrar con la cabeza Borrita cortada No caigan la nuca Ni abajo el cinturón Cuando caiga un amarre que diga afuera Se separan Se tiran rojos ¿Entendido? Bien Pues les leyó la cartilla De hecho los referees van al vestidor De los boxeadores Y platican con ella Con ellos y con ellas también Cuando hay boxeo femenil Les dicen cuáles son las Los golpes prohibidos Los permitidos Les leen la cartilla Y ya nada más aquí en el ring Les invitan a que den un buen espectáculo ¿Qué te parece si nos narras la primera El primer asalto mi estimado René Romero? Claro que sí Felipe Bravo Vámonos con toda la acción de este primer episodio Pactado este combate a 8 rounds En la división de los pesos Superpluma El León León Perales Que tiene un récord de 17 ganadas 7 por knockout Y una derrota Un empate 28 años Contra 34 De su oponente El Flash López Que pues tiene el récord Perdedor 8 derrotas Un empate Solo ha ganado 4 Ahí están los dos En el centro del cuadrilátero Tratando de encontrar el momento La guardia bien cerrada De parte del León Perales Que ahí conecta una derecha Que hace daño En su oponente Va a ser un combate interesante Donde el favorito Obviamente Es el León Perales Chucho López Te escucho Un León Perales Que sale bien parado Como bien lo dices Con una guardia Pues bien posicionada Buscando Pues Estudiando Estudiando Donde encontrar ese momento Ese lugar Para conectar Esta serie Como lo está haciendo en este momento Con este upper de izquierda Y seguido por una derecha De forma de recto Es lo que está haciendo este Joven León Perales Un peleador Oriundo De allá de Tlanepantla Estado de México Que ha demostrado Pues que tiene Tiene la estamina Y que tiene el poder de puños Ahí les llama la atención El referee Que tengan cuidado Con las cabezas No queremos otro corte Y mucho menos Que acabe el combate Por esa cuestión Ahí está La derecha De parte de León Tirando zarpazos A su oponente Pero hay respuesta inmediata Del flash Atacando por el centro Entrando por el centro Entre las dos manos Que están bastante cerradas De parte de León Cuidando el rostro Evitando el daño De su oponente Jesús Así es Y respondiendo Con esa izquierda efectiva Repitiendo ese jab En reiteradas ocasiones Y seguido Por una derecha Que por momentos Es en forma de gancho Y recto Que ha Pues ha hecho Pues que abra A este oponente A Daniel El flash López Ahí está El León No encuentra No encuentra la forma Por el contrario El flash Ha estado Acertando Ha ido poco a poco Abriendo la guardia De su oponente Que ahorita da respuesta El León Fiero Atacando Pero mira De inmediato El flash Se mueve Sale de la posición Y encuentra La forma Para también Conectar sus envíos Hay un upper De parte de León Que hacía daño Hay una izquierda Que pasó Cerquita Rosando Amenazando Al flash López Un combate Que pinta para mucho Aguas Ahí ya Hubo dos cabezazos Que afortunadamente No pasaron A mayores Se van a venir Los últimos segundos De este primer episodio En este combate Pactado A ocho capítulos Peso Super pluma Va a sonar la campana Un upper De León Que entra Se vienen Ahora sí Los últimos segundos Del combate Conecta también abajo Trata de hacer daño El flash López Empuja a su rival Para mantener la distancia Se acaba Este primer episodio Entre León Perales Y el flash López Que tal amigos De Bell Ring Estamos aquí En nuestra casa Del hotel Ibis Estamos en una de las habitaciones Donde se hospedan Los boxeadores Que vienen de fuera Como el nicaragüense Jordan Escobar Esta es la habitación Con los grandes lujos Que tienen aquí Nuestros amigos De hotel Ibis Aquí vemos como En la esquina Le están dando indicaciones A este Daniel Flash Que se ha sorprendido En estos primeros capítulos Perdón En estos primeros instantes A Javel León Perales Un peleador Que pues Salió como favorito Y sin embargo Pues Lo han sorprendido De manera Tremenda Bien Entonces Segundo asalto Y ahora sí León Perales Va hacia el frente Abriendo fuego Con la mano izquierda Luego la derecha Encontró A un adversario Que le salió Respondón Como es este Daniel Flash López Mayor estatura Y mejor alcance Para el Flash López Vamos a ver si Aprovecha esas virtudes Esas características físicas Ahí golpeando Abajo y arriba Golpes curvos A la humanidad De Javel Perales Que va retirada Pero bien La mano derecha Por parte de Perales Ahí interviene Saldaña Le llama la atención A este gigantón Daniel Flash López Que tenga cuidado Con los empujones Y abre De inmediato Fuego León Perales Con la mano derecha Llevando Y tratando De hacer retroceder A su adversario Lo tiene Allá sobre las cuerdas Sale de ellas Ya con pasos De atrás Hacia la esquina Brinca sobre la punta De los pies El Flash López Y ahí Guantes rosas Los que trae ahí Este Flash López Mi estimado Chucho Así es Este Flash Que ha sabido manejar Los laterales Como bien lo dijiste Tratando de lastimar Y ir punteando Porque ha Ha aprovechado La velocidad Golpes rápidos Que han Pues de alguna manera Ir contando Como lo ha estado Haciendo en este momento Donde Perales Pues ya no sabe Dónde conectar No encuentra Como bien lo dices Felipe La curvatura Al cuadro Si mira Y a pesar de que tiene Un récord perdedor El Flash López No se achica Él va hacia el frente Faltándole al respeto A León Perales Que tiene un récord De corozo 17 triunfos Y bueno Pues ahí está Primero León Perales El público Que aplaude Y festeja Ese buen golpe De León Perales Me da la impresión De que los golpes René Como que parecen Almohadazos Como que son Los tiran pesadamente Si, si Se ven algo lentos De brazos Ahí sorprendían A Daniel El Flash López Que había estado haciendo Como bien lo apuntas Un buen combate Se le movía Por todos lados Le estaba saliendo Más león Al mismo león Exactamente Le salió un leoncito Rasurado Al León Perales Este Flash López Cuando Están ahí En el centro Del cuarilátero Bien La combinación De izquierda y derecha Por parte de Jafel Perales Pero Reitero Me da la impresión De que los golpes Ándale Lo sorprenden Y cuidado Ya lo veíamos Venir Lo veníamos diciendo Que le salió Un leoncito Rasurado Este Flash López Lo sorprendieron Chucho López A León Perales Como bien apuntaban Tiene un Pues un récord Perdedor Sin embargo Esto suele ser Engañoso En el boxeo Son peleadores Que los llevan A pelear Contra rivales De alta cuña Y entonces Pues el resultado Es una derrota Sin embargo Eso no quiere decir Que sean malos Como lo demostró En este momento La barca Desde 1968 Aquí vemos el momento Donde es sorprendido Perales Va a dar Contra la lona Después de recibir Ese tremendo Golado De izquierda Vaya Tremendo Donde se levanta Pues sorprendido Más que sorprendido Pues ofendido Al estar perdiendo Aquí en su casa Ante su gente Ante un peleador Como lo comentábamos Un peleador Que pues tiene Un récord Engañoso Un récord Engañoso Todavía es que pues Es un récord Perdedor Sin embargo Pues habrá que saber Contra quién A quién enfrentó Para tener Esas derrotas Exactamente Jesús Vámonos al tercer Episodio El León Se calentó Se enojó Se molestó De que lo tiraron No lo pusieron mal Fue la fuerza La potencia Que llevaba el golpe Que lo hizo irse De espalda Porque no se Levanta en ningún Momento inconsciente Y esto parece Que ya le prendió La mecha Porque sale A buscar el intercambio Pero el flash No se deja Hay respuesta Golpes de uno Y otro lado Intercambio Están a palo Y palo Estos dos Que digo palo Y palo Están a tubo Y tubo Están tirando Auténticos golpes De poder Jesús Si ahí lo Recomienda El referee Que no tenga Ese golpe De revés Que es prohibido Tira el golpe El revés Y le pide Que no lo haga Y bueno Estamos viendo Como Jafel Pues busca Contrar Pues recobrar Ese Ese orgullo De estar en su casa Y por qué no Pues buscar un lockout Que le permita Pues congratularse Con su gente Se enojó el león El león ya se puso fiero En verdad le molestó Sabe que obviamente Eso le va a afectar Muchísimo en las tarjetas La caída Y ya ponía Por momentos mal Contra las cuerdas A su ponente De ahí aguas con el choque Va y recula Y ahí va y recula Contra las cuerdas Buscando pues Protegerse Y de alguna manera Pues contestar A este ataque Pues ahí están Dos grandes peleadores Dos grandes guerreros Salvajes Valientes Los dos Hombres que estamos Viendo arriba La izquierda del cuadrilatro Otra izquierda Que parecía que le temblaban Las piernas A León Perales Pero resiste Como un auténtico guerrero Valiente Tiene la puntería El flash López Ha encontrado Donde aterrizar Los golpes Pero también hay respuesta Vamos a ver Si también la condición Del flash Que yo lo veo Más disminuido Le resulta Pero eso sí Ha sido certero En todos sus envíos Ahí está Está tabaleando Se va a acabar Lo tiene León Lo va a destrozar Lo está desgarrando Vamos a ver Si el referee Detiene las acciones O no Solamente el juego De cintura De parte Del flash Pero ya no hay respuesta Ya no hay golpes Se le acabó También el aire A León Ahí trata de Meter los últimos envíos Qué guerra Estamos viendo Auténticos valientes Qué gran combate Nos están regalando Esta noche En la pelea Prestelar Se va a acabar Son los últimos segundos Ya no puede El flash Está agotado Ha bajado Desmayado la guardia Totalmente Es la pura cintura Con la que por momentos Evade algunos golpes Paran la La campana Este round Qué gran Combate La campana Le hizo un favor Al flash Ya no podía Sí, lo salvó Qué tal amigos De Bell Ring Estamos aquí En nuestra casa Del Hotel Ibis Estamos en una De las habitaciones Donde se hospedan Los boxeadores Que vienen de fuera Como el nicaragüense Jordan Escobar Esta es la habitación Con los grandes lujos Que tiene aquí Nuestros amigos De Hotel Ibis Pues ahí vemos Vemos la reiteración Donde pues conecta Esa Esas combinaciones Este león Un león que Ofendido Herido en el orgullo Pues salió a buscar Conectar los golpes De poder Esas combinaciones Que fueron disminuyendo Pues la resistencia De este Su rival El Daniel El flash López Bien Cuarto episodio Después de un Electrizante Tercer asalto El león Que estaba siendo Casado Regresó Regresó Y se metió A la selva En busca de su presa Este Daniel Flash López Que a punto Estuvo de visitar La lona Pedía a gritos La intervención Del referee Al final Del tercer asalto Pero bueno Pues aquí están En el cuarto episodio Centro del cuadrilátero Va por él Rafael Perales Castigando Abajo de arriba Bien Ganchos Izquierda Derecha Interviene Rafael Saldaña Y creo yo Que ahora se equivocó Se equivocó Porque no No se veía lastimado El flash López El round anterior Estaba peor Y no la paró Exactamente Exactamente En el round anterior Prácticamente De la mitad Al final Del asalto anterior Estuvo lastimado Todo el tiempo Cuando Daniel pedía Que ya sonara La campana O que se metiera Que se apiadara De él El referee No lo hizo Y ahora creo Que se equivoca Se precipitó Se precipitó Si Rafael Saldaña Había hecho una Muy buena actuación Toda la noche Creo que ahora Se precipita Hubo momentos En los rounds anteriores Donde creíamos Que debía pararla No lo hizo Ahorita va empezando Este combate A mi parecer Estaban recuperados Estaban frescos Los dos peleadores No había motivo Para pararla Y pues bueno Desafortunadamente Le suma una derrota Más A su récord A Daniel El flash López Que creo Que estaba dando Una muy buena pelea Estaba haciendo Un excelente trabajo La verdad es que Ese movimiento de cintura Le permitió A pesar de que No estaba respondiendo Los golpes El movimiento de cintura Lo mantuvo libre Del ataque El feroz ataque Que tenía este león Sobre él Y bueno pues Este referee Creo que Si en definitiva Se equivocó Tú lo sabes Jesús Al entrenar boxeo Algo de lo más cansado Es mantener las manos arriba Estar durante esos tres minutos Con las manos arriba Es insoportable Quiero ser un paso fuerte Para los dos contrincantes El knockout técnico Se decreta A los 46 segundos En el cuarto episodio 46 segundos Out of the fourth round Key KTO Y el vencedor Jafael El león Perales Bueno pues Ahí está la imagen Entonces del vencedor Jafael El león Perales Gran combate Que vimos Si me lo permiten Me atrevo a decir Que quizá El de la noche Aún falta ver La pelea estelar Pero hasta el momento El más parejo El más reñido En el que los dos Se entregaron Tuvo una caída El león Se supo reponer A final de cuentas Ese detalle Del árbitro Que la para Creo que Precipitadamente Si tiene Tiene el error Pero Vamos a escuchar Con Ronald Sánchez De una vez Vente De una vez Vente Arre wey Hombre Ahí se engañan Ey Cuidado Es el reto Que Aquí están los dos Promotores Es que Este Ronald Es Ronald ¿Verdad? Sánchez Sí Ronald Sánchez Sí Pues está armando La pelea Se va a firmar Pimienta En toda La creación De la patata Pues ahí está Ya Se calentaron El león Primero muy león Y ya dijo Bueno está bien Hasta que nos toque Así es Es que fíjate que sí Bueno Jafel Perales Pues acaba de De pelear De su combate Y pues le dicen Oye aquí tienes A un retador Míralos Ahí están Y los promotores Allá al fondo Felices Sí Pues va a ser Un duelo De escuderías La verdad Que calienta Empezaron Y empezaron a calentar Ya aún más Así es Una pelea Que ya se nos antoja Desde este momento Ahora estuvieron a punto De darnos un adelantito No Pero ahora Ahora sería interesante Ver a los promotores Allá con Asandoval Y a Manuel Garrido Que se ponga A ver A ver A ver de qué cuero Salen más Corregas Exactamente Pues ahí está Vimos anteriormente A este argentino Román Nahuel Sánchez Que hoy se apuntó Una victoria más Lo hizo de igual manera El León Perales Y pues ya está Todo puesto Para que Se den Se traen ganas Son dos grandes talentos Ya quedó calientito El El ring Y ahora sí Se va a venir Lo bueno Giovanni El impacto Straffon De 27 años Ante Eduardo Rizzo Sí Eduardo Rizzo Primo 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 de Jesús ¿Es el Primo de Jesús? Sí, ¿no? Es el Primo de Jesús Así dejémoslo